El hogar de ancianos hermanas Giralde Cienfuegos agasajó a sus residentes en honor a la efeméride y fueron especialmente reconocidos el presidente del Consejo de Ancianos y el adulto mayor que más tiempo lleva en la institución. La música y la poesía no faltaron para hacer de la fecha una fiesta, pues el Día Internacional del Adulto Mayor concientiza sobre la importancia de los estilos de vida saludables para tener una vejez prolongada y satisfactoria. Las estadísticas prevén que el número de personas de 65 años en todo el mundo aumente en alrededor de 800 millones en las próximas tres décadas, mientras el número de personas de 80 años crezca más rápido. En 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 1 de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad. Liz López García, Notisur.